Y lo tercero, es que sabe que le son útiles ahora. ¿Para qué? ¿Para negociar con el ELN o para qué es que es la comisión? ¿O es para volver a ocupar las calles, intimidar a la población y seguir ejerciendo una combinación de las formas de lucha, usando la violencia contra el pueblo colombiano e intimidando a los ciudadanos en todo el país? Una conclusión adicional. Evidentemente, en este proceso, el presidente ya demuestra que piensa usufructuar, usurpar y remover las funciones del Poder Judicial a favor del Poder Ejecutivo, mostrándonos su verdadero talante antidemocrático. Es la cuota inicial de una dictadura. El presidente de la República acaba de anunciar que beneficiará con la figura de gestores de paz a los miembros de la primera línea y varias cosas frente a eso. Primero, es ilegítimo e ilegal que el presidente defina hacer eso. Segundo, no fue un gobierno el que llevó a la cárcel a los miembros de la primera línea. Fue un fiscal ante un juez de la República. Tercero, la figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no a personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales, tortura, entre otros, como están procesados miembros de la primera línea. Por eso, en el momento en que el presidente de la República expida el decreto con esos beneficios, estaré listo para presentar la demanda ante la justicia porque no puede Gustavo Petro someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales y compromisos políticos a los sectores que lo ayudaron en las calles, en las movilizaciones y en el llamado estallido social, que terminó siendo una movilización política a favor del hoy presidente. Yo quiero rápidamente decirles en materia de seguridad, estamos cansados y mientras nosotros nos da miedo salir a la calle, Gustavo Petro ayer anuncia que a la gente de la primera línea las van a dejar libres antes de Navidad. Resulta que en Colombia no meten preso a nadie por protestar. Entiendo eso, ministro. Resulta que los metieron presos y los están judicializando por tortura, por homicidio, por terrorismo. Y Gustavo Petro ahora quiere dejarlos libres. Mientras criminalice a la fuerza pública y empodere a los criminales, vamos a tener un clima de impunidad que es el que nos asusta en las calles, coronel. Y aprovecho para agradecer a toda la fuerza pública, aquí a la Reserva Activa, a todos los amigos que han prestado un servicio gigantesco a este país. Aquí, este partido no le da miedo defender la fuerza pública. Y una respuesta concreta, coronel, propuse como candidato a la alcaldía y creo que debe ser una propuesta del partido, un frente de seguridad por barrio, acompañado por un miembro de la Reserva Activa. Vamos a aprovechar su capacidad para tener un frente de seguridad local en cada uno de los barrios de Bogotá. Dos, desde el Congreso tenemos que trabajar en materia de reincidencia. Es que mientras que un aquí en Kennedy, por ejemplo, ve al mismo tipo que lo capturan diez, quince, veinte o cincuenta veces, presidente, es imposible tener una ciudad segura. Tercero, no va la droga en el espacio público. ¿Cómo es posible que en los colegios, al frente de los colegios que hicimos, estén los jíbaros envenenando a nuestros niños? Esos son los temas que tenemos que defender. Pero también la seguridad se complementa con oportunidades. Ya lo dijo el presidente, pero vale la pena decirlo. Este partido es el partido que le apuesta a las oportunidades, que los jóvenes se puedan educar en corto tiempo, a bajo costo para tener realmente oportunidades. Gustavo Pietro quiere un país de asistencialismo. Nosotros queremos uno de trabajo, de oportunidades, de emprendedores, en donde la gente se luche lo que tiene, pero el Estado le dé la oportunidad de tenerlo. Segundo, canasta básica familiar. La plata ya no alcanza. La plata ya no alcanza. Los alimentos han subido un treinta por ciento. El Centro Democrático se opuso a la reforma tributaria porque Gustavo Pietro le puso impuestos a los alimentos. Cuando hay hambre, ochocientas mil personas con hambre en Bogotá y los alimentos con impuestos. Porque hay inflación, porque cada vez cuesta más y nos opusimos. Pero no solo eso, el Centro Democrático está proponiendo bajar el IVA del diecinueve al diez por ciento. Ya radicamos el proyecto y esperamos que el Congreso nos acompañe para poder atenuar el costo de la comida. Pero la reforma tributaria, además, nos va a afectar porque va a dificultar el empleo y las oportunidades. Muchos de las personas que ustedes conocen o empresas donde trabajan o sus propios emprendimientos saben que cada vez la plata alcanza para menos. Y todo se va en impuestos y lo que queda es para sobrevivir. Se acaba el consumo, se acaba el ahorro, se acaba la inversión. En Bogotá es fundamental en los pequeños negocios. Aquí está el presidente de Fenalco. Nosotros hemos sido el partido que defiende a las tiendas, al comercio popular, a la economía popular. Los que hemos trabajado y cuando fui secretario de gobierno trabajamos. Aquí hay amigos de San Victorino, del 7 de agosto, el 12 de octubre, de todos los clústeres económicos de economía popular y hay que seguir defendiéndolos. Y el tercer punto, hablaste del tema de los niños. Yo voy a dejar que Paloma, que conoce bien el tema y ha sido líder en este tema, lo mencione. Pero yo lo que sí creo es que hay que defender a los jóvenes en las calles. Y eso se defiende. Uno, combatiendo a los jíbaros. Dos, combatiendo la manera en la que adoctrinan a los jóvenes. Tres, dándoles oportunidades. Yo no voy a extender mucho más porque vinimos a oírlos. Pero yo les quiero decir que el Centro Democrático en Bogotá tiene equipo. Y tenemos que ser la columna vertebral para recuperar a Bogotá el próximo año. Necesitamos tener gente aspirando a ediles, consejos y a la alcaldía. Y yo les quiero pedir que aquí hay muchos candidatos, presidente. Aquí hay muchas personas que aspiran a ser ediles y concejales. Y yo los quiero invitar a que trabajemos en equipo. La mayor fortaleza del partido es la unidad. La unidad. Nosotros tenemos muchos enemigos o contradictores, más bien, fuera del partido. Aquí tenemos que trabajar con un gran equipo. Porque finalmente, vuelvo y repito, estamos en un momento histórico. Hace unos meses nos estigmatizaban. Hoy la gente nos reclama. La gente se siente sola. Y mientras hace el Centro Democrático somos minoría en el Congreso, en las calles representamos al 50% de colombianos que no confían en este gobierno. Así que... No vea, políticamente, pues el gobierno le ha tendido la mano a los jóvenes que protestaron en las marchas. Y uno entiende eso, aunque el gran problema para el gobierno es distinguir entre jóvenes que seguramente en el fragor de las manifestaciones cometieron algunas irregularidades no tan graves. Pero eso no es lo mismo que el vandalismo, el homicidio, la tortura, casos muy graves. Creo que eso debería revisarse de nuevo en el Congreso porque me parece que allá hay un vacío político y jurídico. Liberal hablo de la primera línea, siento un presidente nefasto para la justicia y las futuras generaciones. Ellos fueron capturados por cometer delitos contra la Constitución y la ley colombiana, no por manifestarse pacíficamente. Los que se manifestaron pacíficamente fueron protegidos y están en sus casas. Pero en este caso, 303 de ellos cometieron delitos como terrorismo en 103 oportunidades, como homicidio en 23 casos, acuchillaron a patrulleros, destruyeron el sistema de transporte público como los buses del Transmilenio o el Mío o los calles en los barrios de las ciudades, destruyeron centros comerciales, atentaron contra los ciudadanos obstaculizaron las vías y los derechos del resto de los colombianos. Por eso, que hoy salgan a ser gestores de convivencia para esta Navidad y que paguen a ellos 800 mil pesos en un salario de nuestros impuestos, siento un presidente que desmotiva a los jóvenes y va en contra de todos aquellos que a diario se levantan a ser patria.